Y vamos a conversar hoy día con la nueva gobernadora provincial. Así que la saludamos y la saludamos cordialmente. Señora María Claudia Jorquera Coria, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Un saludo a todas las vecinas que seguramente en este horario nos están mirando. Muy contenta de estar una vez más en otra plataforma aquí en tu programa. Exactamente. Y el programa se remita a las 23 horas. Ahí hay vecinas, vecinos de todos. Así que vamos a tener una buena posibilidad de conversar, de conocer en otra dimensión a la nueva gobernadora provincial. ¿Cómo fue ese primer minuto cuando se contactaron? ¿Cómo vamos con eso? Nos interesa conocer. Bueno, lo primero es que a uno le invitan a trabajar en este proyecto, ¿no es cierto? Consideran mi nombre. Eso fue antes. Eso fue antes. Y uno espera. Mira, en política uno ha aprendido que hasta el minuto 89, como se dice en fútbol, la cosa puede ser distinta. Claro. Y esto fue el día lunes 5, todavía lo recuerdo. ¿A qué hora fue eso? 10.45. Ah, ya, ¿cuánto? A las 11 de la mañana, ya. Sí, estaba haciendo qué hacer en la casa cuando veo un número desconocido. Ah, el número desconocido. Si hay un número desconocido, algo hay. Y conteste, me llamaban del gabinete del presidente Sebastián Piñera. Ya. Y en donde me consultaban si me habían propuesto a través de mi partido y si estaba dispuesto a formar parte del equipo del presidente. Yo le... ¿En qué? Me emocioné. Ah, sí, ya. Me emocioné porque no es menor que te llamen y te consideren de esa manera y menos de gente tan cercana al presidente. Yo le dije que sí, por supuesto. Y eso es un cargo bien apetecido. Y además que es un cargo bien apetecido. Y le dije que sí, lo recibí con mucha humildad. Y le dije que sí, que estaba dispuesto y agradecía esta oportunidad que me estaban dando. Y ahí, claro, las noticias se filtran para todos lados. Y me pidieron reserva. Me dijeron, sí, por favor, mantenga en reserva como el presidente tomó una nueva línea comunicacional a través de las redes sociales. Y yo le dije, por supuesto, pero ya pasaba... Pero ¿cómo dice uno? Cuéntaselo a su familia. Eso fue. Y así lo hice. Fue un momento de mucha emoción. ¿Qué dijo la familia? ¿Cómo lo tomó? Porque van a perder un poco la... Sí, claro. Mira, estaban un poco preparados. Ya. Estaban un poco preparados. Yo llevo más de 25 años en el mundo público, político, entonces la verdad que estaban preparados. Sabían que en algún momento... ¿Qué podía hacer? Podía hacer eso o podía hacer otra cosa, pero lo que significaba que te llamaran desde la presidencia ya era algo muy importante. No hablas de servicio público, yo sé que FOSIS, DIDECO... 25 años, harto. 25 años, sí. He estado ligada a distintos cargos públicos. Ha sido mi vida profesional en esa línea, básicamente. O sea, cuando piensas en DIDECO, eso es la municipalidad, digamos. Sí, yo partí trabajando en la municipalidad de San Javier. Ah, ¿eso es de San Javier usted? Mira, yo nací en Talca. Ya. Y mi vida profesional la he desarrollado en el Mable Sur. Ya. En los 25 años es un poco más, pero yo hablo básicamente... Para ir redondeando. En este Mable Sur entendemos San Javier, Linares o el demás. De Mable para acá. Lo que pasa es que yo trabajé en la... Llegué al año 91 a la municipalidad de San Javier, estuve ahí vinculada hasta el año 2000. Ya. Vivía allá, de hecho todavía... Todavía vivía allá. Se va a cambiar por acá. ¿Ah? ¿Se va a cambiar por acá? Sí, mira, ahí vamos a ir viendo, sí. Pero mira, yo también trabajé en Santiago. Y en Santiago las distancias son bastante largas, ¿no? No es un tema, pero si la contingencia sí lo requiere, por supuesto, de todas maneras. Uno tiene que estar donde suceden las cosas. Bueno, estos 25 años, pero en San Javier, Linares, ¿alguna otra comuna le trabajó en el FOSI? ¿Eso le da una plataforma para mares comunes? Sí, en el FOSI, en el primer gobierno del presidente Piñera, estuve trabajando y ahí fue un cargo regional. Un cargo regional, pero siempre el cariño estuvo más hacia el Maule Sur, donde está la amistad, donde está mi trayectoria. ¿Y este vínculo con Linares, cómo se formó, cómo se fue...? Lo que pasa es que este vínculo surgió, yo estando en San Javier trabajando, llegó en esa época nuestro ex senador Hernán Larraín. Ya. Y de esa época que yo formé parte de su equipo y por eso está mi relación con el Maule Sur, porque yo siempre trabajé apoyando sus distintos programas que él tenía. Y siempre mi rol, el nuevo, flamante Ministro de Justicia, siempre mi rol estuvo atrás, estuvo como en la pambalina. Ya, un buen apoyo ahí. Sí, apoyando en varias líneas durante estos 24 años que él estuvo como senador. A ver, hay algunas cosas que ahora todo parece estar en luna de miel, porque vamos partiendo, pero ya en los próximos días, o ya empezaron las reuniones, los temas, los problemas. Uno de los asuntos complicados es la falta de trabajo en nuestra zona. Es cierto que aún han últimamente mejorado las cifras, pero en verano no es tanto el chiste. Pero en invierno siempre se viene difícil. Ahora, ¿cómo hacerlo? Y ahora probar nuevas ideas. Yo creo que sería bueno probar, por ejemplo, unificar más el trabajo de la gobernación con las municipalidades, con los privados, porque nos han fallado varias. Entonces yo creo que sería bueno unir. Bueno, el rol del gobernador de otra manera tiene que ver con eso, en cómo generamos instancias para ir solucionando con los actores sociales las problemáticas. Y en ese sentido, por supuesto, yo ya tuve un encuentro con el alcalde Mario Mesa, como estuve en Dideco, conozco los programas, conozco cómo funciona. Estuve con la señora Evelyn Villar también. Y sí, quedamos en eso, de juntarnos y de ver cómo vamos a enfrentar, porque estas son situaciones, como tú dices, estacionarias, históricas, por lo cierto, y que tienen que ver con la naturaleza de nuestra provincia y con la naturaleza de nuestra región. Yo creo que aquí son temas que van a estar siempre presentes, pero que hay que abordarlo, como tú bien dices, de manera conjunta. Claro, porque hemos trabajado un poco desunidos a veces. Cada uno, a lo mejor, yo no dudo que cada uno trabaja fuerte, pero juntémoslo. O sea, hacer algunas reuniones, ver, tú atacas esto, yo ataco lo otro, los privados se pueden sumar. Sí, sí. Porque es un tema que nos lleva muchos años, o sea, yo creo que varios han trabajado y han puesto sus mejores esfuerzos, pero sin embargo, seguimos con las cifras altas. Lo que pasa es que son temas país, este tema de la cesantía, y son temas que tienen que generarse y bajarse a provincia por una política. Yo creo que a la medida que haya una mayor inversión en este país, que ha estado estancada en los últimos años, esto va a ir cambiando. Y lastimablemente muchas veces pasa porque en estas comunas rurales no tenemos empresas, no tenemos fuentes laborales permanentes, por lo tanto es complejo. ¿Qué pasó en años anteriores? Con este auge de la minería, muchos jefes de hogar tuvieron que trasladarse al norte, no es cierto, trabajar, pero sin embargo, los recursos que ya obtenían los que estaban acá, en la zona. Y si hemos podido observar, aumentó muchas tiendas, mucho comercio, que estos últimos días se ha visto un poco menguado, pero confiamos que reactivándose un poco la economía también va a haber... No, tenemos pocos recursos en Linares, incluso hay una amenaza que se nos puede ir la alianza, y eso ya es una complicación seria y que hay que trabajarla ya, digamos. Sí, nos enteramos ayer que había rumores al respecto. La verdad que de manera informal estuvimos en una reunión que... Justo estuvo el intendente acá, ayer. Y yo lo invité a conocer la gobernación, porque nosotros tenemos una gobernación de lujo, no hay ninguna de las tres restantes que tengan, son casas que arriben, pero este es un patrimonio lo que tenemos. Por lo tanto, estando aquí el intendente que venía de Pasadita, yo le dije, no, no puede dejar de no pasar a él. No puede no pasar. De no pasar. Fuió maravillado, me dijo, pero este es un castillo. Así que ahí nos encontramos con uno de los ex dirigentes, ¿no es cierto?, agrícola, que ve este tema, y ahí le planteó. O sea, el intendente ya se llevó esto como tarea. Claro, se llevó la tarea, porque se mueven muchas cosas. Sí, vamos a tener que seguir trabajando una vez que estén instaladas las autoridades a nivel regional y provincial, ver cómo enfrentamos estas situaciones. Ahora se van a instalar las autoridades, todo este panel, pero uno ya sabe que van a haber concursos de FOSI, de Cercotec, de Corfo, incluso que hay una propuesta ahí que nosotros desde aquí en el canal siempre estamos llevando a la gente a inscribirse, a participar, y ha subido mucho el número de linarenses que se presentan y ganan. Entonces, son plantas frescas que llegan y permiten dar trabajo a la gente. Sí, de todas maneras. En este minuto, bueno, Cercotec ya está desarrollando lo que son sus proyectos, FOSI también, y hoy día lo que estamos trabajando... ¿El FOSI lo conoce bien usted? Sí, el FOSI lo conoce bien. Ojalá que se inyecte más recursos, porque en verdad creo que la gente hoy día ha cambiado su mentalidad y hay muchas personas que están entendiendo que a través del emprendimiento pueden mejorar la capacidad de generar ingresos, y eso es importante. Y generar trabajo, que es lo más importante todavía. Claro, con la economía campesina, que antes las personas producían unas sandías y trataban de venderlas por ahí, pero se pueden agrupar. Ayer veía que el FOSI se estaba entregando una línea a 10 mujeres, pero ya les entregó unos tolditos bien lindos y que se pueden comercializar su producto. Exactamente. La realidad es el problema de 10 familias. Exactamente. Es un poco la idea de ir replicando esto y que pueda ir resultando en el tiempo. Bueno, y ese es un buen desafío, el tema del trabajo. Por supuesto, nosotros lo que estamos esperando ahora es que se instale la autoridad. Esa es la verdad. Estamos todos expectantes a saber, sabemos que en estos días ya deberían estar los nombres y empezar a trabajar, porque esa es la idea. Y otra línea es que sin duda va a estar siempre la seguridad ciudadana, como el trabajo con la policía, que algo hablamos ese día, el día domingo, fue el primer día. El trabajo con la policía, con la PBI, con carabineros, porque hemos ido subiendo poquito, a lo mejor no a nivel de otra parte del país, pero sí hay delincuencia y otras cosas. Sí, ayer tuvimos el saludo protocolar de la subprefecto de la Policía de Investigaciones y ahí estuvimos conversando, bueno, si bien es cierto fue un tema más que nada cordial de bienvenida, pero también viendo algunos temas, nos pusimos a disposición y empezaron el trabajo. Ahora, hay temas que por cierto siempre van a estar un poco pendientes, pero que hay que resolverlos. Sabemos que a través de la misma gobernación hubo un proyecto de cámara de televigilancia. Que al parecer están media dormidas. Yo me enteré recién ayer que algo está pasando, entonces hoy día vamos a estar con carabineros también y vamos a retomar temas pendientes para ver, porque de repente hay cosas muy puntuales que están estampadas, pero que con la buena voluntad las podemos sacar adelante. Hay recursos invertidos en eso, era un anhelo, me acuerdo del exalcalde de Rolando Rentería, le puso también el énfasis del actual alcalde Mario Mesa, y yo formé parte de eso y me encuentro con que el tema está ahí. Así que eso es lo primero que vamos a ir viendo respecto a ese tema y otros temas también que están pendientes para ir mejorando todo lo que es el trabajo en conjunto y coordinado, no solo con la policía, sino que con la comunidad, yo creo que esos son los actores más importantes. Hay un tema nuevo que, como no estaba antes, no se había tratado, el tema de los migrantes. Tenemos un problema, ahí tenemos un problema, es algo complejo. Porque sube la cesantía y el frío, porque la mayoría son haitianos, en otra parte donde hace calor y aquí... Yo ayer veía uno que ya iba con un gorrito bien aforrado y todavía no se ha frío, digamos, entonces va a ser un problema. Mira, en el mes de enero y febrero de este año ingresaron a la provincia 980 inmigrantes. Ya. Y es un número bastante grande. Yo no tengo la cifra exacta en este minuto cuántos los que están, pero sí es preocupante. A mí desde la Dirección de Desarrollo Comunitario me tocó todo el tema del invierno y ver cómo llegaban nuestros vecinos a pedir ayuda para alimentos. Imagínate cómo va a ser ahora con esa cantidad de personas que están viviendo así nada, muchos de ellos, que van a quedar sin trabajo, que hay niños. Y el factor del idioma, que es otro problema que también se está viviendo. Claro, hablaban de 3.500, incluso de 5.000, me dice prensa. O sea, por eso hay mucha gente porque es lo que han llegado últimamente, pero había antes ya. Sí, por supuesto. Se habla de un número de 3.500 personas y la verdad que es muy preocupante. Es uno de los temas que a mí me tiene... Cuando asumí esto, dije, aquí hay un tema que hay que abordarlo. Claro, cómo abordarlo con dignidad, pero con realismo, porque es un tema que es serio. Es un tema que es muy serio. Para el invierno, porque ya estamos con una alta cifra de desempleo y eso se va a hacer complicado. Ahora en la época invernal es muy complejo, pero vamos a tener que abordarlo en conjunto. Mira, yo creo que los problemas existen y van a existir siempre. Pero cuál es la fórmula, a lo mejor, es poder trabajarlo de manera coordinada con las personas que están involucradas. Y aquí en esto también me ha dado mucho gusto, porque también ahí estuvimos con los obispos, ellos también están haciendo un tema con los haitianos. Iglesias cristianas también están haciendo un tema. Entonces, la idea es poder aunar esos esfuerzos. La iglesia pro-hitoriana, por ejemplo, está enseñándoles a hablar español. Junta a varios y les enseña, primero, cómo saludar, cómo hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, por eso yo he hablado de la unidad, porque si todos trabajamos, claro, trabajamos mejor. De tener alineamientos comunes, ¿no es cierto?, y de saber qué estamos haciendo, porque vamos atendiendo a las mismas personas, estamos agotando tiempo, recursos humanos, recursos financieros. Tú haces esto y algo a esto, claro. Exactamente, hacer un catálogo. Pero incluso se puede... Tener el diagnóstico, porque no tenemos nada. Claro. Pero por lo menos el gobernador anterior le entregó así unos libracos, pero espero que haya... porque es bueno que le entregue cosas, porque algo sale... Sí, mira, yo también quiero aprovechar de agradecer públicamente a Pedro Fernández, porque se hizo... ustedes estuvieron en un traspaso, ¿no es cierto?, muy ordenado, y toda la información pendiente, lo que es la gobernación, está en mis manos. A mí me gustó mucho el que se le entregue los computadores, los... Sí, con inventarios. Claro, no, no, las cosas borradas y arréglatelas como puedas, ¿no?, parte algo, parte cosas. No, aquí yo no tengo nada que decir, todo lo contrario. Toda la colaboración de parte de ellos, yo estoy muy agradecida, y bueno, yo creo que así son los procesos democráticos. No, así, así son los procesos democráticos, ojalá que aprendan eso siempre. Sí. Pero yo iba a decir algo, aprovechando esta unidad que debería ser la idea, trabajar en conjunto con las municipalidades de San Javier, de Villalegre, con el Bunger, más buena, y las del sur, con todas. Y usted, como trabaja con todas, es más fácil, digamos, vincular, porque cuando viene un turista no viene a ver la Catedral de Linares, la mirará esa, pero mirará un montón de cosas, irá a Hierbabuenas, irá a Colbún, irá a Longadillo, o sea, a Parral, Retiro. Entonces yo creo que hacer un trabajo conjunto con los alcaldes, con la comunidad. Sí, yo creo que eso es como fundamental, es un trabajo coordinado. Precisamente hoy día nos vamos a reunir con el alcalde, todos los, la gobernadora, los gobernadores y los 11 alcaldes del Magui Sur. Ya. Con el intendente. Yo creo que ahí van a salir, por lo menos, la idea de ellos ponerse a disposición y trabajar de manera vancomunada. Y eso yo creo que ya es un gran paso para ir mirando nuestras proyecciones de nuestra provincia. Otra pregunta, las mujeres se han estado muy empoderadas últimamente, ¿cuál es el rol de las mujeres? Porque hay varias autoridades. Y eso es bueno porque tienen una visión distinta, digamos. Yo creo que hoy día ha cambiado mucho la mirada hacia la mujer. Hoy día la mayoría de las mujeres se ha profesionalizado y está buscando espacios. Y ahora en este caso las que ocupamos cargos públicos yo creo que es fundamental motivar y ser un poco de ejemplo y testimonio para aquellas que también anhelan el día de mañana, yo digo, ojalá puedan ser siempre gobernadoras las que estén, alcaldesas, mujeres que se empoderen de la realidad de la cual están insertas. Y se atrevan porque estos son desafíos. Las mujeres tenemos muchos talentos también, al igual que los varones. Claro, hay talentos y cosas de este tipo. Y lo otro, perdona, y hay una sensibilidad distinta. Sí, claro. Y eso yo creo que es fundamental. Ahora, hemos visto varios trabajos. Hemos visto trabajos con los migrantes, hemos visto que hay que generar nuevos trabajos, la parte económica, la seguridad ciudadana. Ha habido varios. Estaba yo recordando que hubo un... Esto ocurrió hace 3.000 años, pero sigue siendo pertinente. Un rey ya mayor, como era David, tenía que entregar el reino a su hijo. Y uno dice, a ver, ¿qué es lo que van a decir? Gente que ha vivido muchos años, siempre tiene un consejo. Y yo encontré el consejo que le dio y me gustaría traspasárselo a usted. Le dijo, mira, hemos trabajado, ahorita tiene que haber trabajado, ¿cómo nos vamos a relacionar con los países vecinos? ¿Cómo vamos a trabajar con toda la gente que está aquí? ¿Cómo vamos a hacer pozos? ¿Cómo vamos a hacer toda esa cosa? Pero le voy a leer cuál fue el consejo final que él le dio. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano sería... O sea, estamos puros haciendo cosas si no tenemos a Dios en cuenta. Por demás, es que usted levantes de madrugada y vayas tardes a reposar y comas pan de dolores, pues que a su amado dale a Dios el sueño. Puedes hacer todo el esfuerzo, pero si no tienes a Dios en tu plan, él le dijo, esto va a ir mal. O sea, hay que tener planes. Pero el número no puede fallecer porque el trabajo puede ser grande. Entonces hay que empoderarse. También, Salmo 127. Salmo 127, exacto. Sí, exactamente. Yo creo que es verdad eso. A nosotros nos tiene que mover algo superior. Y el servicio público es algo superior. Y si en la casa que ocupamos no está presente Dios, en vano trabajamos. El presidente dijo, vamos a pedir a Dios que nos ayude porque tacos son muy grandes. Así que yo creo que hay que pedirle. Bueno, un mensaje final para Canal 5. Ahí tiene esa cámara que está presente. Bueno, yo creo que las personas que han estado cerca del municipio, que han estado cerca de servicios públicos, me conocen. Yo soy una mujer de trabajo, soy una mujer directa, una mujer que se ha caracterizado por hablar siempre de frente y de poner lo mejor de sí para servir. Yo creo que este es un privilegio que me ha dado Dios, el presidente de la República, Sebastián Piñera, y le voy a poner mi mejor esfuerzo para que logramos, especialmente en la unidad. Yo creo que sin unidad es muy difícil trabajar. Un saludo a todos los vecinos que nos ven y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Le pedimos así este contacto, esta conversación que hemos tenido con la nueva gobernadora María Claudia Jorgera Coria. Así que muchísimas gracias, que le vaya muy bien y que le vaya bien a Linares en este pedido que empieza. Esa es la idea, Raúl, y muchas gracias por esta invitación. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pausa, volvemos de inmediato.